Hola, muy buenos días. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer un osito de foamy moldeable. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a utilizar foamy color camello, vamos a utilizar foamy negro, vamos a utilizar también foamy color carne, o en este caso pueden sacarlo mezclando un poquito de rosa con blanco, que fue lo que yo hice porque yo no tenía color carne. Vamos a utilizar herramienta ya sea para repujado o para cerámica fría. Vamos a utilizar cucharitas medidoras, de esas que utilizan en la cocina, y palillitos de dientes y pintura acrílica. Ahora les voy a explicar, yo ya saqué las medidas del osito. En este caso el cuerpecito, van a sacar tres medidas, de la que yo nombré el número seis, que es la cucharita más grande. Van a sacarlo de tres medidas. Les voy a mostrar cómo se hace una, dos, y la tercera. Ahora para la cabecita, son dos medidas del número seis, o sea la cucharita más grande. Para los bracitos, vamos a utilizar la cuchara, que es un poquito más chiquito, que sería media cucharada. Vamos a utilizar lo de dos medidas. Esto es para las patitas. Para los bracitos, vamos a utilizar solo una medida, el número naranja, el número cuatro. Ahí sería un bracito y otro bracito. Para la colita y las patitas, vamos a utilizar la cucharita más pequeña. Y igual, vamos a sacar así las medidas. Orejitas y colita. Para la naricita, pancita y huellitas, no hay una medida, esa ya es a gusto de cada quien. Ahora vamos a empezar. Para el cuerpecito, vamos a juntar todas las medidas que ya sacamos previamente. Y vamos a hacer un circulito. Ya que está más o menos el círculo, lo vamos a estar girando sobre la mesa para hacer un tipo perita. Ahora, es muy importante que para pegar la cabecita con el cuerpo, introduzcan un palillo. Ya que si no lo hacen, como el foamy está todavía un poco blando, corremos el riesgo de que se deforme. Entonces, introducimos el palillo. Sacamos la cabecita, hacemos una bolita. Y la vamos a presionar un poquito para que no quede tan redonda. En el caso del foamy, no es necesario que le pongan adhesivo, como sería con la porcelana fría. Ya que el foamy, pues sí se pega muy bien así solo. Ahí le ponemos la cabecita. Presionamos las patitas. Primero hacemos una bolita. Y sobre la misma mesa lo vamos girando para alargarle. Presionamos para darle la forma de la patita. Y con una herramienta le vamos a dar la forma de sus deditos. Presionamos un poco. Y lo pegamos a un cuerpecito. Vamos a presionar para que quede bien la forma pegada al cuerpo. Lo mismo vamos a hacer con la otra patita. Una bolita. Y presionamos para darle la forma de la patita. Lo aplastamos un poquito aquí. Y le hacemos sus deditos. Lo pegamos al cuerpo. Y ahora hacemos los bracitos. Va a ser de la misma forma. Primero una bolita. La vamos alargando. Y va a ser parecida a las patitas. Solo que aquí vamos a presionar un poquito. Para que quede la forma de la manita. Le hacemos una canalita que va a ser subidita. Y lo pegamos al cuerpo. Lo mismo hacemos con la otra. Hacemos la forma de su dedito. Y lo pegamos al cuerpo. Ahora para las orejitas. Hacemos un circulito. Y después lo hacemos como tipo huevito. Ya en este punto lo presionamos un poco. Y lo presionamos sobre la cabecita para que se pegue. Lo mismo va a hacer con la otra orejita. Y para las colitas. Solo hacemos una bolita. Y se la pegamos en la parte de atrás. Ahora. Ya sea con una herramienta plana. O una con canalititas como esta. Vamos a hacerle la tipocostura. Presionamos un poquito sobre el foamy. Y lo mismo hacemos en la pancita. Ahora para sacar. Su pancita. Vamos a tomar un pequeño pedacito. Y lo vamos a estar presionando. Para hacerlo como tipo huevito. Lo presionamos. Ya sea sobre la mesa. O con nuestros dedos. Esto va a ser. Lo que es su pancita. Lo vamos a estar presionando. Hasta hacer como un tipo tortillita. Y se la vamos a pegar. En su pancita. Le vamos a sacar también sus costuritas. Con la ramita. Y ahora. Vamos a hacerle. Su trompita. Eso lo pueden sacar. Ya sea midiéndolo. Con la cara chiquita. Así. O con la medida que ustedes gusten. Aquí no importa mucho. Que tengo una medida. Hacemos. La bolita. Y la presionamos. Y. Y la ponemos. A un brazo. Ahora para las huellitas. Vamos a sacar polas muy pequeñitas. Que estas van a ser. Las huellitas de sus patitas. Hacemos la bolita. La aplastamos un poquito. Y. La colocamos sobre el piecito. En el osito. Vamos a sacar otras. Tres. Muy pequeñas. Y para la huellita de en medio. Vamos a sacar una un poquito más grande. Y se la colocamos. Aquí en medio. Ahora para las narizitas y ojitos. Vamos a sacar. Tres bolitas chiquitas. Y sacamos la bolita. Y la presionamos un poquito. Ahora para la narizita. Vamos a sacarla un poquito más grande. Vamos a hacer la bolita. Y la vamos. A la forma de huevito. Lo presionamos un poquito. Y la colocamos sobre la trompita. Del osito. Vamos a hacerle la división de su carita. Y ahora para la lengüita. Vamos a utilizar una herramienta. Y vamos a hacer un pequeño agujero. Con la herramienta. Ahora sacamos. Y vamos a hacer un pequeño agujero. Una pequeña bolita de color rosa. Que es la que va a hacer su lengüita. Le damos forma de gotita. Y lo presionamos solo un poquito. Ahora con ayuda de la herramienta. Vamos a meterlo en su lengüita. Y le hacemos una pequeña línea en medio. Para simular la hendidura de su lengüita. Ahora. Vamos a proceder a pintarle la luz en sus ojitos. Podemos utilizar ya sea la herramienta o un pincel. Ya es cuestión de cómo se acomoden de ustedes. Vamos a hacer una bolita arriba. Una pequeña bolita. Ahora para su nariz le hacemos una pequeña línea. Para que simule la luz en su naricita. Y ya para terminar. Sacamos dos bolitas pequeñas. De foamy color temello. Las hacemos como tipo huevita. Y estas van a ser sus cejitas. Las presionamos. Encima de su ojito. Ahora aquí un detalle que se le puede hacer al osito. Es ponerle foamy color carne dentro de su orejita. Para que simule la piel interior de su oreja. Solo le hacemos un pequeño agujerito. Y con dos bolitas. De color carne. Y las introducimos dentro de la orejita. Y con la herramienta ya solo le damos forma. En la parte de adentro. Ahora por color. Pintura de color rosa. Le vamos a dar la forma. De sus chapitas o cachetitas. Y listo. Así es como realizamos. El osito de foamy moldeado. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.